Y ya comienza, espérate, no seas desesperado, perre. ¡Aguantá! No mames, ya me está creciendo el cabello, parece que tengo una vacínica en la cabeza. ¿Crece? Sí, mira, mira, claro que crece. ¿No ves que la otra vez estaba yo chino? Ayer vi una publicación que por cierto borraron tú, que tú y Manuel entregaron su alma al chamuco solo por las pulseras, dicen. No, hombre, ¿tú crees que si yo hubiera vendido el alma al diablo, trajeron un corrueto y trajeron la voz? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Hola, 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 hola. Uy, 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 mire, vea ese banana móvil. Hola, verga. ¿Cuál? Qué chido. Ah, no mames. Hola, perra, está bien perruisto. ¿Quién eres? El mejor. Yo me llamo Carlos. Carlos, mira, qué bueno que no la viste cuando estaba amarilla. Ahorita es un pepinillo. ¿Qué le pasa a mi perra? ¿Estás cansado o qué? ¿Por qué corres tanto? Me trata de meter, pero no me mete. O sea, digamos que te estás tratando de meter el pepino. Sí. Creo que es muy obvio que sí. Ay, Lambo, mira, este vale 500. Nos alcanza para este. Sí, ya me tengo 14 brojas. Acá este, mira, este está bien paso de verga. Con White Body. Sí. ¿Vira? Ah, sí. Se me dio barato hoy. Oh. No cambio el color, pero me late. ¿Qué? ¿No se sientas? No. Entonces, déjame algo. Ya compraron, ya compraron. Salgan a ver el carro de Manuel. Ahí, le vamos a dar una vuelta, a ver cuánto corre. Amigo, perdón. Espérate, es que este lo tiene que estrenar el Manuel. ¿Quién es el bugate? ¿El Manuel? El mío. Ay, güey. Órale. Verga, qué buen bugate. ¿Dónde está el Manuel? Para que se lo entregue. Sí, vámonos. Me chocó el carro nuevo. No, no, no. ¿Cómo crees? No, yo no le chocé. No, no sea mentirosa. No sea mentiroso, Carlos. Dos horas después. Y más perro. No, no, ojalá ni vergas. No. No, 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 pero ojalá más la has esperado. Es que ya está tuña, papi. Es una silbera o la que me la gané con 80 pesitos. Pa' que vea, pa'. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Te puedo ofrecer un nitro para que corra más? Mata madre, no jala nada, ¿eh? Hay que modificar lo macizo. Hay que entrar a turno. Póngase en el primer slot, póngase en el primer slot. ¡Oh! ¿Que le toque este o qué? ¿El del seguro que le pegaste a Enke? ¿Que le pegué a un qué? Pásale, 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 pásale. ¿Que le chocaste a un qué? En Rogelio. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. A la verga lo que viene entrando. Y esas llantas son... ¡A la verga! ¿Cómo se compra eso? Está bueno para la ruta. No se puede ni trepar, mira, mira. El llantón. Esto se atrae a las chicas. No sé por qué me están diciendo que el Ghost se equivocó en su compra. A ver, vamos a ver. ¿Se equivocó? Pero no sé de qué. Pero no, pues es el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Vamos a verga, vamos a verga. Vamos a verga. Ojo, es que está con la parcerita que le presenta. Ah, sí. Ojalá ella consiga novia. Ojalá, ojalá. No, a Dios te escuche. Ese Ghost está más difícil sacarlo en rifa, ¿eh? Güey, te lo juro, Anita. Yo ando buscando en a mí, ojalá. No sale ni en rifa, mi compa. Esta siguiente rifa después de la Cheyenne. ¿Hay algo que esté joven no haga bien? No, no, está acá ya, está allá atrás, está allá atrás. ¡A la madre! ¿Qué pedo se lo movieron para acá? Se paniqueó. Se hundió. Me prendí, me prendí. Casi saca mi pistola a la verga. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! Ya, a ver, este, chaqueta. 152. 152, ok. Ya póngansele el color que busqueras. El que se la ponga robo lo mato. Mami, es mi color favorito, güey. Que nos pongamos todos la roja, dice. La roja, dice. ¿Qué número es? El puto que no se la ponga, dice. 152, 152. No te vayas tan rápido, es que no vayas tan rápido. ¿Yo voy bien? Siento que vas bien rapidísimo. No, voy bien. Me quiero acomodar a medias. A ver, yo creo que salió volando. Vamos con las motos. ¡No! Justamente lo que acaba de decir. Las motos van vueltas, verga, también. ¿Una moto ahí bailó, eh? Momentos después. Sensores de inteligencia, tiene en la cabeza el viejo no malicia. He brotado peligroso por todos los poros que tiene en el fuego. Y aunque frente a se enterar, en sus signos vitales siempre están perfectos. No, 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 no. No, 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 no. A la madre del voladero. A la madre. Todo bien, todo bien, sigo vivo. Finalmente, yo me iba más seguro en la moto, mejor. Sí, sí. A ver, dale un poquito más de vez. A su madre, son un chingo. Más de 10, caro. Sí. ¿Qué? ¡Hola, dure! ¡Hola, verga! El de la moto. No pasa nada. No, manches. Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo, pues. ¿Qué? ¿Tú? Estamos parados, estamos parados. ¿Te espero yo? No, 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 vete allá. Allá, mira, están todos allá. Justo en la cimita, están todos. Sí, ya, ya, ya. Es peligro y se presida, efectivamente. ¡Hala, verga! ¡Ey, el taco está bien pendejo para manejar! ¿Qué es el de con tu sobro? Vete por aquí, por la derecha, por la derecha. No, sube este, güey. Está duro este pedacito, ¿eh? Sí. ¡Ah! Se cayó uno de el taco. Gracias, primero que nada, a toda la gente que nos está viendo en el stream. Segunda. Vamos a ver qué más sale después de la ruta probablemente arranca. Llegamos a la cima, muchachos. Estamos hasta arriba. ¡Miren nomás! Muchísimos, ¿eh? ¿Cuántos somos? Se ponen bélicos todos. Van de Betín, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué le dan? No quedarme atrás, yo también. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Mira nomás esto. ¡Hola, Virgo! ¿Quién te lo dio? El vato que estaba ahí. ¡No mames! ¡Espera para el cielo! Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¡Hola, Virgo! Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! El canama supo también. ¡No mames! ¡Casi! ¡No! ¡Oh, la madre! ¡Libramos, libramos, muchachos! ¡Su madre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cayó un rey, será la madre! ¡Sí, cayó un rey! El de Windows está al lado delante. ¿Se fueron todo derecho por aquí, eh? Sí. ¡No! ¡El cinturón, Carlos! Pero sigue la música. ¡No mames! ¡No salimos nosotros! Estamos aquí en los arbustos. ¡No, pero! ¡Abajo del puente, viejo! ¡10 segundos más tarde! Ya me subí aquí en el laurus. Nos cambiamos a la radio 11. ¡Sí, güey! ¡Hola, Virgo! ¡No sé! ¿A dónde vas? Aquí bajamos, güey. Bajamos aquí a la... A la... A la... A la B. Aquí ve ese todo derecho. Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. ¡Ah, malimos, verga! Bueno, es lo mismo, es lo mismo. ¡Ahí va! ¡Vete ahí, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Pérate! ¡Ah, supe! ¡Ay, pinche mano! ¡Ay, yo vi cerrado! ¡Francisco, muchas gracias! Yo también pensé que la tenías que... Ahí están las carreras, ya están las carreras. ¡Hola, pinche! ¡Eh, aguas, aguas, aguas! ¡Pérate! ¡Ve, cuando... Cuando yo baje la mano es de Dan, ¿ok? ¿Quién es el del Charger? No sé. ¡Hula, no! ¡No, cabrita! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué verga, le hizo el Tani! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Pues le puse! ¡Ah, no, mames! Estuvimos a nada de irnos a parar. ¡Perdón, por eso te lo he dicho! ¡Perdón! ¡Perdón, le valimos, verga! ¡Los dos estamos volviados! ¡Buena, buena, ya con eso! ¡Gracias! ¡Ya le... ¿Te lo hiciste, Tony, güey? Nada, güey, nomás le puse más aceite, güey. ¡No creo! ¡Ah, sí! ¡Ah, traes un nitro! Sí, traes un nitro. ¡Tres nitro bien poderoso, güey! Ya está bien... ¡Eh, también te trae nitro, güey! ¡Saliste chubir, güey! Es que lo picó antes, güey. ¡Ah, fue cuando entró el aceite, güey! ¡A ver, ahí te va, de aquí para allá! ¡Arro, güey, échale! ¡Tres pitidos! ¡Ah, mira, lo está purgando el perro! ¡Una, dos, tres! ¡Venganche pa' acá, venganche pa' acá, acá están las barreras! ¡No, el del Tony jala más, mira! ¡Es que ha de traer del completo! ¡A ver, contra el Lambo! ¡Date con el Lambo, date con el Lambo, date con el Lambo, date con el... ¡Sí, güey! ¡Oh, la virga! ¡No, mames! ¡Todos traen nitro completo! ¡Sí! ¡No! ¡No, valimos verga, güey! ¡No! ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Canta, cuarenta, 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 cuarenta! ¡Una! ¡Dos! ¡Aguas con la moto! ¡Una! ¡Dos! ¡Aguas con el que tal! ¡Mira la moto, mira la moto, mira la moto, mira! ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡Oye, parce, haz lo que hiciste ahorita para que vean! ¡Lleva, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡No, mames! ¡Me perdí! ¡No lo puedes habilitar! ¡No, mames! ¡Mi cuello a la verga! ¡No, verga! ¡Salieron las llantas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se fue por el otro lado! ¡Se fue por la tierra, ¿no? ¡Agaró la puta! ¿Quién viene atrás? ¿Quién sabe? ¡Hala, ve! ¡Hay un chingo de carro ya! ¡Ay! ¡Salí, perdón! ¡Se durmió, se durmió! ¡Sí! Es que es difícil con el teclado y con el... Este... ¡Ahora sí, puercos! ¡Ultima, última! ¡Ya! ¡Cuántos, Tony! ¡Cuántos, Tony! ¿Qué va a contar? ¿Qué va a contar? ¿Qué va a contar? ¿Qué va a contar? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a ver cuánto tenemos. Más los 50 que me da el caos. Vamos a estar bien duros del caos, güey. Sí. ¡Machín! Pero es que ese es el de Monse, güey. Por eso está... Por eso jala más. Bueno, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Igual a ustedes de YouTube que me están viendo. Gracias por ver los resúmenes. Nos vemos en el próximo resumen. Los quiero mucho. Si no se han suscrito, suscríbanse por acá para que no se pierdan nada. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.